Salmo 35 Contiende, oh Señor, con los que contienden contra mí, combate a los que me combaten. Echa mano de escudo y defensa, levántate en mi ayuda. Saca lanza y jabalina al encuentro de mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. Oremos a la luz del Salmo 35 Señor amoroso Padre Celestial, no tengo idea el por qué has permitido que esta situación dolorosa llegue a mi vida. Alguien me ha maltratado, las cicatrices que creé por malas decisiones. Misericordioso Señor, te pido que por favor sanes mi mente, sana mis heridas para que no dejen una cicatriz emocional permanente. Guárdame para que esas odiosas acciones de aquel que quiere herirme no me venzan, sino que sea un vencedor a través de tu fuerza. Dios de toda misericordia, hay una persona que continuamente me lastima. Señor, necesito tu ayuda. Muchas veces le dices a tus hijos que no devuelvan mal por mal, pero aquí es donde mi corazón sigue ocupando mi mente. Sé que tú quieres que bendiga a esa persona, aunque me siga lastimando. Yo no soy tú, Señor, y no tengo lo que necesito dentro de mí para hacer esto. Sin embargo, prometes que contigo nada es imposible. Mi Salvador, crea en mí la medida de fe necesaria para creer que a través de ti puedo alejarme de esta relación dañina con mi testimonio intacto. Ayúdame a perdonar, aunque no me pidan perdón. Sáname para que no albergue resentimiento. Confío en que en ti todo es posible. Debo asumir que el enemigo está usando a esta persona para algún plan horrible que está llevando a cabo en mi vida. No lo permitas, Padre. Debo permanecer fuerte en ti. Soy tu amado y no quiero vengar el mal que me han hecho. Por favor, sana mi corazón y ayúdame a no ser derribado por esta situación. Renueva mi mente y permíteme amar y superar este evento traumático. Señor, se han vuelto contra mí. Tu palabra da instrucciones claras sobre cómo amar a mis enemigos. Sé que quieres que los perdone y estoy dispuesto, pero necesito que derrames tu amor sobre mí para llegar a ese punto. Deja que se desborde para que pueda sentirlo correr por mis venas y sanar cada herida que infligieron. Necesito que tu amor sea mi fortaleza al responder a una acción tan poco amorosa. Dios viviente, mira a tu Hijo y sé misericordioso conmigo en esta prueba. Mi vida ha sido devastada por el mal que me han hecho y quiero perdonar a la persona que me hirió, pero las heridas son profundas y no encuentro sanación. Solo oro para que me redimas de esta opresión y dirijas mis pasos a través de tu palabra. Por favor, que la iniquidad nos enseñoré de mí. Te ruego dirijas mis pasos y seas la luz en mi camino en medio de esta horrible situación. Guíame al puerto seguro de tus brazos amorosos. Jesús, mi salvador, tú eres mi preciosa luz en la oscuridad. Sácame de este tiempo de oscuridad y dolor. Cura mis heridas con el bálsamo de tu amor. Mientras tanto, con este dolor hecho en mi contra, mi vida está en confusión. Jesús, tú viniste a guiar mis pies por el camino de la paz. Te ruego que me muevas en medio de este doloroso conflicto y dirije mis pies nuevamente por el camino de la paz. Mi corazón es tuyo, por favor, límpialo de todo dolor, resentimiento y amargura. Dios, oh Dios, mi fortaleza, cuando otros me hieren, es fácil reaccionar desde mi carne. Sin embargo, no responder a quienes me lastiman es una señal de fortaleza. Jesús, tú eres el claro ejemplo de esto. Fuiste oprimido y afligido, pero no abriste tu boca. Te pido que me bendigas con tu fuerza y paz. Ayúdame a honrarte perdonando y no reaccionando ante mi dolor. Oro para que tu mano esté sobre mí mientras caminas conmigo a través de esta situación traumática. Te pido que seas mi fortaleza, cobertura y sanación. Fiel Señor, estoy luchando con esta situación abrumadora que ha llegado a mi vida. Las secuelas son dolorosas de ver y siento que tomará tiempo restaurarlas. Por eso te pido que me saques de mi mar de dolor y me lleves al terreno elevado de la fe. Sé que puedo encontrar la fuerza para sanar y puedo encontrar la fe para confiar en ti. Necesito fe en tu propósito para no permitir que esta persona siga infligiendo daño en mi vida. Hágase tu voluntad en mí y en la vida de la persona que me ha lastimado. Padre compasivo, glorifico tu nombre porque estás lleno de compasión. Por favor, ten piedad de mí durante este tiempo doloroso. Vuelve tu rostro hacia mí y fortaléceme para el proceso de curación. Mientras infundes mi vida con tu bondad, oro para que también me fortalezcas. Ayúdame a demostrar compasión. Necesito perdonar a esta persona, no porque se lo merezca o haya pedido perdón. Necesito perdonar porque tú me has perdonado. Tu compasión hacia mí me ha enseñado a buscar de ti el perdón de mis pecados. Que me fortalezcas para demostrar esta misma compasión hacia los demás. Padre celestial, tú eres mi roca y mi refugio. Eres mi fuerza en momentos de debilidad y mi fuente de luz y esperanza. Pido tu presencia en este momento difícil. Escucha mi oración, querido Padre. Te pido que me ayudes a perdonar a esta persona que me ha hecho tanto daño. Estoy profundamente herido emocional y mentalmente por las duras palabras y acciones que se han dicho en mi contra. Que pueda aprender del dolor causado y el mal recuerdo que me trae esta experiencia para que pueda aprender a soltar y seguir adelante. Ayúdame a liberarme de la ira, la frustración y la tristeza que me ha traído esta experiencia. Esto oro en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, la reacción natural de la mayoría de las personas cuando alguien les lastima es buscar venganza. Pero el mal no se debe pagar con el mal. Como creyentes debemos recordar que la lucha no es de uno contra otro. La Biblia nos dice que la verdadera batalla es contra el enemigo de nuestras almas. Entonces debemos reconocer que hay detrás del mal comportamiento de las personas. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 12 Gracias por escucharme, consejero espiritual. Y esto fue el Salmo capítulo 35. Nos vemos en el próximo Salmo. Que Dios te bendiga poderosamente.